Bebo Music presenta Siéntate por aquí Bebo Ese tiempo como que No habíamos podido como que sentarnos a hablar Te va cabrón en la música Siempre que te oigo Me pongo contento Tú sabes que tú y yo no la hemos bebido duro Pero voy a aprovechar este momentito Para ver un par de cositas tú y yo La película es buena Capone Para el que saberla llevar Tú sabes que estas cosas de la calle Son frías y calientes Mira, los más altos en el juego Han tocado el suelo Hay muchos fanáticos mirando de afuera Pero siempre hay una rata que se cuela Y los castillos más poderosos se han destruido Por alguien que rompe de adentro pa' afuera Y así la calle fuego pues me quedo y que me queme No es que te conviene pero nadie va enterrarme en la cara un FN Hay que saber cómo hacer las cosas Capone Porque hay cosas que no se pueden decir Entiendo que en ocasiones yo me descuido Pero si no me la vivo nunca va a ser lo mismo cuando yo escribo Yo soy de caserío y una estrella que navega entre problemas A mi corte de a mi vieja ya se había explotado la vena Esas son las cosas que dicen quién tú eres Soy el demonio de la tinta La cita de crímenes que han cumplido La voz que me dice demonio mátalo Gritándome en mi oído Cuando la deriva mi destino mientras la calle medita Y si pierdo mi carrera mañana por ella M Yo no planeé ser artista Tú no planeaste ser artista Pero lo eres ¿Qué tú buscas en la calle? El maleanteo, las perras, los chavos No papi esa no es la única parte de la película Cuando se pierden amigos Cuando se va el que andaba contigo Cuando la envidia te arropa Cuando hay que dormir de día Por miedo al operativo Cuando hay que sentar y mirar a tus cachorros Sin saber si los volverás a ver Cuando no sabes lo que va a pasar ahorita Cuando tienes que vivir minuto a minuto ¿Eh? Tú sabes lo que es eso, vivir así Sin saber qué va a pasar ¿Qué va a pasar? Si cada palmen del cassette tengo dos R Por persona ready pa' bajarlo cuando los mande a sacar M te lo juro no hay excusa Se mueren si yo señalo el que me cruza Le mandan pa' los carros y los bajan Hasta de la montaña rusa Luego llegan y me cuentan Saco en la fila hacia la musa La moda Capón y el del momento Pago tu mapito Llegando a la disco Los Lobos 300 Expert Vaqueo, ok Pero yo sé lo que es estar solo Y cuando explota el problema No tener a nadie Y el único que estuvo conmigo ya no está Eso es la calle Y el que se cae no se levanta Si se cayó Ok pues le ganaron Ya ni hay que hablar Comer con la familia y salir a trabajar Un buen entendedor siempre interpreta Y ellos saben que en la próxima luna Los lobos salen sin careta Venganza Ok Pero acuérdate Yo lo había visto irse Y no volver Y tener que mirar a los hijos a los ojos Y prometerle que eso no se va a quedar así Y ellos preguntarme si su papi volverá cuando yo vea la situación No, Kendo, esa no es la única parte de la película No es la parte bonita que tú y muchos piensan Pero mientras el mundo sigue corriendo Simplemente hay que seguir viviendo M El de las monjas D-Legend El que sigue dándole play a tu película Y mientras el duro nos dé vida Seguimos siendo los mejores Los lobos Nosotros si somos música Calle Ellos lo saben Por eso siempre andamos Cuatro ojos pendientes Al cruje y de dientes Borrándole la cara al que se preste E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E de oro, Romy, la mano negra, alcaeta sin caos, la real papi, M Music, ni a ustedes planeadores no hubiera quedado bien. ¡LOS LEGOS!